Yo quisiera agarrar una sandía así, y a ver si la quiza. ¿Qué tal? Ay, se puede. Buenas. Sí. Buen. Sí, eh. El Wilber. Mira, aquí la andamos visitando porque andamos observando si puso... La lámina. La lámina que os vio. Sí. ¿Le venimos a dejar? Sí, va. Ahhhh. ¿Y con esa hizo la división ahí? Es que a ella dieron una media docena. Ajá. Y yo le di otra media para terminar allá. Ah, no descansó. A mí me dieron dos docenas y yo le di media docena para que ella completara ahí. Para que completara la docena. Así, para completar. Ajá. Sí, llevo una igual que usted. Dime. Sí, así se vio que hay un gran... Ah, bueno. Permiso, permiso. Oh, qué bonito le quedó. Aquí llegué media docena para allá. Ajá. Yo le di la otra para completarla. Para completarla, para allá. Ah. Pero qué bonito le quedó. A mí me dieron dos docenas. Ajá. Ajá. Para que terminara así. Bueno, está bien. Sí, está muy bonito. Sí, está muy bonito. Bienvenido. Está bonito. Sí, bien bonito. Sí, bien bonito. Bueno, pues usted. ¿Qué se hizo? Ya me he equivocado. La felicitamos porque cumplió usted. Y eso está bien y le quedó bien bonito su casa. Sí, está bonita. Muy bonita su casa. Eso nos agrada que la gente utilice la ayuda que se le da. Sí, porque así en la próxima la tomamos también en cuenta. Así se ve la necesidad. Sí, está bien. Bueno, pues la dejamos entonces. Así que muchas bendiciones. Pase un feliz día. Gracias. Y disfruten la cintillita. Bueno. Bueno, bueno. Sí, hay pase. Hay pase, pase por dentro. Ah, pase. Pasemos por aquí por dentro. Allá no hay otra casa. Ah, por ahí. Allá no hay otra casa. ¿Aquí no? Ah, no, aquí es donde Lázaro llama. No te ayudo. Pase, pase, pase. No te ayudo. 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 Ahí están en el cuarto. Ahí está la cama. Ahí está la cama. Oh, sí. La cama nueva. Sí, está la cama nueva. Sí, está la cama nueva. Aquí está. Mira, la lámina donde la... Vente, vente y la voy a pasar adentro. Oh, qué bonito. Hasta roperitos lo tienen utilizando ahí. Qué bonito el piso. Sí, el piso todo. Bien bonito. Sí, se ve. Se nota que sí lo utilizaron. Y este, este, ¿verdad? Bueno. Son losetas. ¿Cómo se llaman? Losetas. 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 Son losetas. Losetas, por losetas de allá. Losetas. 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 Quedó muy bonita. Losetas así. Los felicitamos a usted porque... Muchas gracias. Está muy bonita su casa. Bendiciones, cuídese. Igual. Pedimos las bendiciones. Bueno. No sepa. No sepa. No sepa. Viene usted, mire. Sí, sí. Igual que a la vez se vino a quedar el sapo ahí. ¿También te golpeaste? Igualito. Ay, Dios. Es que me echaba tu piso. Y esta es la de la iglesia. Esta es la de la iglesia. Ya, ya sabían. Qué bonito. Pero si oye. Porque como le vamos a dar las puertas. Le vamos a dar las puertas también. Le vamos a dar las puertas también. Ajá. Él me preguntó. Entonces yo dejé la cámara. Entonces ahora sí la vamos a poner para poner sobre las puertas. Oh. Ya vimos. Así que muchas gracias, don Marco. Bueno. Muchas gracias. Oiga. Muy amable. Bueno. Gracias. Sí. 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 Cuando uno está pequeño todo lo ve por ti. Todo lo ve por ti. Todo lo ve diversión. Todo lo ve. Andas ahí. O sea, uno pequeño no ve los peligros. No ve. No ve. No ve. No ve. No vean para adelante. Para adelante. Es como cuando estás corriendo. O sea, vos te puedes caer. Y cuando estás chiquito. Ay Dios. Es cierto. Es solo diversión. Sí. Es un peligro. Exacto. Bueno. Tener cuidado por las niñas de atrás. Yo aquí no le he puesto doble. Yo creo que... Bueno, vámonos y regresamos otra vez. Ok. Ya pues démosle. Démosle entonces. Bien, venden allí. ¿A dónde? Ahí está. Lo dejamos. Lo dejamos. Aquí vamos sobre el vino. Ya solo se han diez pequeños. Vémosle. Aquí no todas hay. No más que todo. Ah, sí. Porque nosotros no le hemos descargado todavía. Nada. Le hemos descargado. No sé, al vino no le hemos quitado nada. No, nada. Nada. ¿Entonces? Entonces, démosle. Al vino no le hemos descargado nada. Nada. ¿Entonces se bajan, dice? Sí. Le van a tomar. Hola, ¿cómo viene? Vuela. ¿Cómo se beba? Y cómo se siente también. Sí, cabal. Esa es sensación. Sí. Es que el diablo ve lo del lado de la llanta cuando aplasta el lodo. Que... Que... Ah, da nervio. Sí, es cierto. Entonces, ¿en cuál que ruido nos vamos a ir? En el otro? Sí. Armando. Dale la vuelta. Ahí estuvo. Sí. Ah, pues démosle entonces. Le da fum, fum. ¿Cómo le da fum, 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 fum? Y ya la vuelta. Dando, dando. Sí. Dando, dando. Ah, pues llegamos al otro. Unos. Dale la vuelta. Eso, guapo. ¿Me das? Aguay, luna. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Ay, qué lindo. Le compró agua. A él le di dinero. No, no. No. A él le di el dinero y me... Y yo, pues iba. Yo le di, le di. Ay, no. Ay, no. No, no. No, no. Armando. No, no, no. Dinero. No, no, no. Ay. No, no, no. Sí. Miren. Listo eso. No se enoja. Cuál es el corazón. El despasmado me dejó comprar la rama. Dame agua, pues. No, no. El despasmado y sabe el pago. El agua no le nieve a nadie. Miren qué vale cada 10. Sí. Armando despasmado que va a ser algo de gata. Ay, hija. Sí. El recibo es el grande después. No. Sí. Sí. Después viene la consecuencia. Después vienen los cobros. Iglesias. Gracias, amigo. Por el agua. Ningún hombre da nada así por así. Nada cambia. Vaya, ve. Hasta la noche lo sabe. No, es que... Obviamente hay muchos que obviamente regalan las cosas con esa intención. Obviamente. Que le van a pagar así. Obviamente. No, pero sí hay personas que sí lo regalan así por voluntad. O sea, depende. De la cosa. Ah, bueno. De la cosa. Sin esperar nada cambia. Pues sí, porque tú no creo que te va a hablar. O los peces. Este diablo. Pero sí me gusta esta chica. Sí, está por el sol. Sí. Bueno, y qué horas son ahorita ya? Ah, las dos. Las dos de la tarde. Las dos de la tarde. ¿Ah? ¿Por qué me gusta esta? ¿Por qué? Esta. No, esta de Ayeli. ¿Por qué? Porque ahorita en el graso lazo hace mi sombra. Hace sombra. Ajá. Y por el frío... Hace calor. Hace calor. Por eso es que me encanta la Nayeli. Oh. Sí, lo verás. El desgraciado que ellos hacen. Ay, que ahí... No, ya no. No me digas que retro van a venir. Ay, Dios. ¿De retro bien? Sí. Pero si puede dar la vuelta. Que iba a dar vueltas. Es que allá tenías donde dar la vuelta. ¿Viste otra vez? Armando. Ay, Dios. Yo creo que le afectó lo que le dijo la copa. Pero mamá. Este... ¿Quién no maneja como coco de retro? ¿Cómo? Coco de afuera por allá. Ah, sí. Coco loco. Ya no hubiera pasado. Como la de chiquita. Encima. Ña, 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 Ña. Ay, cerquita. Y miren cuando hace con el otro cam... Ay. Dios mío. Y no me digas que ella vaya a dar la vuelta. Ve, igual que la Daisy ahora en la mañana. ¿Ves? ¿Y qué andas? ¿Y qué andas? Ese bicho anda perdido. Viejo, ese bicho anda perdido, mi amor. ¿Será que le afectó lo que le dijo la Daisy? No, no le ha afectado porque él sabe que la Daisy lo dijo nomás por defenderse de la cámara. No, discúlpenme, pero yo sí le había dado el dinero al sapo. ¿Y cómo fue el chambre? ¿Por qué no vi bien? Dígalo. Yo le di el dinero al sapo y le dije que era que me iba a comprar agua porque yo andaba con esto. Y me fui para allá. Ay. Y usted... Pero de repente no me venía. Y usted no sé si le di el dinero a Armando y de ahí le dijo sapo de quién son estas cosas, las aguas. Y yo le dije a tu chava. Preguntémosle por qué no dijo. Ay. ¿Y qué es la única chava de él aquí? Ah. Ah, rápido. Pero la cosa es que yo le di el dinero al sapo y no se lo di a él. Pues sí, pero ¿quién te lo dio a vos? Pues sí. Armando. Y yo le digo a tu chava. A tu chava. Ligerito. Por su culpa. No, pero... No, pero... Por su culpa. Es que... Hoy sí, por ahí en el cantón, mira. Hoy sí, por ahí en el cantón. Hoy sí, por ahí en el cantón. No hay que andar todas chucas, a faldas o más, de cantón todavía. Mira, yo sabía que era blanca, ¿verdad? Ajá. Pero me valió. No, es que no me hubiera fijado que aquí había estado. Y qué te había pasado si yo pensamos que ahí te iba a dar la vuelta. No, es que no me hubiera fijado que aquí estaba. Qué oso. Vámonos. No, 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 no. No, no, no. Sí, déjame, déjame, déjame. Sí. Sí. Déjame, 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 déjame. Sí. No me había fijado de verdad. ¿De qué? De Andara. Ah, sí. Es que siendo sandía yo. Sí, es cierto. Déjame, 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 déjame. Déjame, 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 déjame. ¿Vale? Yo no voy a ir en la provincia. ¿Estamos listos? Vémosle, vémosle, vémosle ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mira chicle No sé si te pasó en San Miguel ¿Y qué te pasó? En Jailux anduvimos Ah, es cierto, en Jailux anduvimos Yo nunca había matado uno, pero anduvimos en Jailux Buena experiencia De los que te perdiste Sí Es que yo sí tenía grande isla Pero un día antes me había dejado Aca Pero sí Pero sí, a mí no soy la Esos dos días que me gustó sentir tan agujito Solo estaba editando Y en la casa Y así ya no llegaba a la sede Pero a veces en las noches llegaba a la sede A ver qué iba a comer Y cosas así O sea que hacía falta Que hacía falta la sede La verdad que sí, me hacía falta cuando estoy llegando Ah, ahora entiendo Los luces, ahora no los hubiera llegado Y ustedes también hacen falta Sí Sí, se siente sola No sé, te habla Ahí está, ahí está la casita Ah Se siente No se va a ver No se va a ver Pero ya vamos a pasar por ahí Viendo Se siente vacío en la sede Sí Sí O también cuando falta uno Todavía se siente raro O sea Tal vez Se siente el vacío Sí Sí Uno se acostumbra a verlos a todos Sí Es cierto, uno se acostumbra O sí Ya Llegamos O sea Insolación Exolación Es verdad Por qué hay insolación Pero que no No, no, no ¿Dónde vas? Ahí Está perdido ahorita Manda perdido en la modo Es que la mandona perdido lo dejaste La dicen la perdido Cuidado, cuidado ella la extrañaba por eso andar así a ver ah ya estuvo yo no era metida así pues si agarrate ay dios ay dios agarrate y vuela que lisas son esas llantas pa ay no dale